Partieron. Piano Bar. Capo al quinto lugar. En el sexto el Choropalta. Séptimo. Proper Fan. Penúltimo viene corriendo Piano Bar en el último. Little Prince. Comienzan a girar la curva final. Punta favorable en la delantera. Segundo Balagur. El tercero Clark. A leve ventaja en el cuarto. Señor Nicolás. En el quinto el Choropalta. Sexto. Capo. Séptimo. Proper Fan. El octavo Piano Bar al entrar a tierra derecha. Punta favorable en la delantera. El Choropalta por los palos. Pasa al segundo lugar. En el tercero Balagur. Señor Nicolás avanza por el centro. Igual a Balagur. El Choropalta por los palos. Enfrenta a los últimos doscientos. El Choropalta saca ventajas. Segundo señor Nicolás. Tercero Balagur. Avanza Clark por el centro. Por fuera. Proper Fan. Mantiene el Choropalta en la delantera. Segundo señor Nicolás. A dos cuerpos. Tercero Balagur a uno. Cuarto por fuera. Proper Fan va pasando al cuarto lugar. Y gana el Choropalta. Segundo señor Nicolás. El tercero Balagur. Cuarto Proper Fan. En el quinto. Punta favorable. El sexto para Clark. Séptimo Little Prince. Dos últimos. Piano Bar y Capo. Fue la séptima competencia y el triunfo. El séptimo.